Música Hola gente de Youtube, soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Kingdom Hearts Beard by Sleep Pues bueno, el último día habíamos entrado aquí al mundo de Aurora la Bella Durmiente Y sus alas madrinas nos han pedido que, bueno mejor dicho, Ventus ha ofrecido a recuperar el corazón de Aurora que fue robado Y nos encontramos ahora en la montaña, no recuerdo donde, bueno en la fortaleza de Maléfica Así que vamos a buscar el corazón de Aurora y a ver si podemos recuperarlo Bueno, si se fijan en la mano derecha he logrado hacer unas cuantas síntesis Ahora tengo Aero más y Piro en vestida Pues bueno, vamos a ver De dónde vengo y hacia dónde voy, por cierto Creo que vengo de ahí Y voy ahora hacia aquí Espera, hay un cofre por aquí, quería ver Mira, ya hay un cofre Ese era Vamos a ver, ¿qué es esto? Ultra poción A ver, bueno, era signo de pregunta, así que por aquí todavía no estaba, así que es el camino correcto Vamos a ver Un cofre ahí Bueno, no hay cofre Toma Vamos a ver Lluvia pílica Vamos a ver Esto nos tendrá que hacer seguramente al azar O tener un orden, no sé Au, su padre Bien ahí A ver A ver, que esto me guía A ver No sé dónde, pero me está guiando a algún lado Sí, voy avanzando a lo bestia ¿Por qué? Porque no veo nada, básicamente Cuidado con los arqueros, eh, porque son muy tocahuevos El Azulterico sube de nivel Salva Igne sube de nivel Ventus sube de nivel ¿Quieren pillar putos? Pues bueno, van a pillar Vamos a ver Vamos a ver, spamea botones Ustedes lo buscaron, ¿eh? ¿Alguien más quiere pillar? Muy bien Creo que los mate Salta ahí Ah, me estaban esperando, ¿eh? No Me... Uy Menos mal Cristal temporal Es el primero que hay por aquí Esto es un puto laberinto, ¿verdad? Avancemos a lo Link Cuidado Ah, padre Toma Un cofre Que tiene Una ultra poción Vamos avanzando Amiguines ¡Au! ¡Au! ¿No hay más que ir a pillar? Pues no Ahora un transportador verde ¿Puedo ir por aquí? Sí ¡Au! Mira, para ti Tajo pírico ¿Qué es esto? Cristal de poder ¿Y qué es esto? Cristal voraz Esto era para recoger cofres nada más A ver, volvamos sobre nuestros pasos Auto, padre Vamos a ver Lluvia pírica otra vez A ver, vamos a volver Vamos a ir por la parte inferior ahora Volvamos a las catacumbas A ver Voltereta sube de nivel Van a pillar otra vez Bueno, que le den a ese Vamos a ir por aquí A ver si tenemos Mejor suerte A ver, por aquí no he estado Lo que quiere decir Que quizás sea un buen camino Piro embestido sube de nivel Me parece muy bien A ver Vamos a ver dónde me lleva este Transportador morado Mira aquí un cofre Imán Au Vamos a ver Esto era para un coleccionable nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, creo que ya estamos llegando a nuestro destino A ver, o va a ser que no, ¿verdad? Por aquí ya estuve Vamos a ver Si, por aquí ya estuve Vamos a ver Matando todo lo matable A ver aquí Si, no sé por qué hay tanto lag Últimamente A ver, estoy yendo A lo Ah, pues mira Mira, al voleiro Hemos llegado Por aquí habrá algo Que va a ser que no Pues bueno, a ver Que imagino que eso Que está ahí Es el corazón de Aurora Pues bueno Que vuelva a su sitio Eh, ¿qué pasa? ¿No recuerdas? Nos hemos conocido antes ¿Nos hemos? Por supuesto Dije así Seguiste Una vez en un sueño No, 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 no Tienes que verte. No lo sé, quizás algún día. ¿Cuándo? ¿Sombrado? Oh no, esta noche, en el colegio, en el Glen. ¿Qué fue eso? La memoria Aurora. Debería haber vuelto al corazón. Así que su sueño vino de verdad. Sí, no hace mucho tiempo. Los sueños son muy fuertes. Aurora le ha llevado a su verdadero amor. Veo que tú también tienes fuertes fuertes, ¿no? Sí. También tienes una fuente fuerte. Hmm. Bien, rápido, no podemos estar aquí. Te voy a reventar. Te voy a reventar. No. 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 ¿Dónde estás? ¡Cuidaín! Cuidado, me tira a Thunders. Salva a Ignia. Cuidado, me tira más rayos. Esquiva. ¿Dónde está? Vamos a ver poquito a poco ahí, me tira sus rayos otra vez, cuidado. No te dejes de mover, por favor. ¿Dónde estás? Eh, eh, ¿que me mete condena? Ah no, digo, me asusté por un segundo y me metió condena aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde estás, perra? Ah, otra vez me metió eso. Cuidado. Vamos a ver ahí. ¡Win! Vamos, que no le queda mucho, eh. Eh, ahora que me doy cuenta las azas están haciendo algo y yo no les estoy prestando atención. Tu padre. Vamos. Vamos ahí. Vamos, ya casi está. Bueno, ¿nos calmamos o qué pasa? Cuida bien con eso. Cuadrado. Hay cuadrado, vamos a ver. Cuadrado. X. Círculo. Triángulo. Cuadrado. X. Círculo. Triángulo. Fuerza unida. Eh, vitalidad sube. Aprendes pulso galvánico. Ah, pues mira, con esto podemos haberla derrotado más fácilmente. ¿Qué pasa, Maléfica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay manera que Taro haría alguien así. ¿No me crees? Eso es infortunadamente, porque él se acercó tan fácilmente. ¿Lo lo hizo? Ben, no te confío. ¿A qué? ¿A qué? Taro nunca haría eso. Tú lo sabes como yo. Sí. Ah, la verdad puede ser la más cruel, incluso entre los más amigos. Después de todo, uno nunca conoce los secretos del corazón del otro. Taro. 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 Taro.